Ya lo tengo. Hacemos un unboxing de una caja de dedrones. Nunca se ha visto esto. ¿Cómo lo ves? ¿El qué? ¿Qué vas a hacer? Que hoy hemos recibido los paquetes de dedrones, nuevos stock. Tenemos de todo. Pues les enseñamos a esta gente un unboxing. Que de hecho no hemos hecho ni nosotros el unboxing. Esta por ejemplo se ve de beta FPV, así que aquí igual hay kits Zetus. Podemos jugar con esta. Venga, el David ha abierto una. Ha abierto una, pero vamos a abrir nosotros otra. Esta sí que la hago bien, ¿eh? Que si no me cargo algo. ¿Qué crees que nos toca en esta? Ojalá sea algo emocionante. Algo guapo. Como sea una mierda. Gafas FPV y destornilladores. Bueno, abrimos otra. Esta tiene buena pinta. Suerte que íbamos a hacer un vídeo rápido. Pase siempre. ¿Jumpers? ¿Jumpers? ¿Emisoras? Pues Jumpers T-Lite HV2. Nos ha tocado lo más aburrido, tío. Nos ha tocado la mierda. Chicos, os ha tocado vivir estos unboxings. Eran aleatorios y no los decidíamos nosotros, los decidí al azar. Uf, cafelito. Cafelito bueno. Por cierto, he limpio la taza, que el otro día no sé quién me dijo, esa taza tiene vida. Y tenéis razón. Hoy tenemos algo raro, ¿vale? Hoy tenemos un dron. Un dron que viene en esta caja. Se llama Baby Shark, ¿vale? Como la canción. Todo, absolutamente todo el mundo, ¿qué estará pensando en su cabeza? Baby Shark. No la cantaremos más, ¿vale? No la cantaremos más. Es de la marca HGLRC, ¿vale? Y aquí, si os fijáis... ¡Ay, no! O sea, aquí pone Baby Shark 16, pero en realidad es un Drashark. Será un receptor 2,4 LRS, entiendo, 1S, 1.000 de motores, 1.200, 21.000 KVs y un código postal y made in China. Chicos, tenemos un minidrón. Un minidrón de la marca HGLRC. Me he dejado el cúter por algún lado, me lo traes, ¿vale? Super ultra mini, tío. Si te fijas aquí se ve, ¿eh? ¿Lo ves? ¡Oh, qué bonitos motores! Formato guay, ¿eh? Viene ahí en caja de plástico. Abrimos para que la madre le dé por culo. Y vamos a ver... A ver, seguro que alguien va a darle la por culo. Ponedlo en los comentarios. Si os molesta que Eric abra las cajas así. A ver. Vamos a ver qué trae esto, ¿vale? Cajita de cartoncito. Y luego aquí dentro tenemos... ¡Uf! Fijaros. ¡Dios! Es muy pequeño. Mira, Manet. Mira qué es. Muy, muy pequeño. Y acabo de pensar en una cosa. ¿Qué has pensado? ¿Puede ser el... El otro día nos llegó un paquetito? ¡No! ¡No te creo! ¿Sí o no? No te creo. Es... 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 ¿Dónde está eso? En la caja del fly fish. ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Qué random! Story time. El otro día nos llega DHL. DHL. Y DHL siempre trae paquetes tochos. Paquetes que dices, ¡buah! Si le trae DHL... Es que aquí hay panoja. Y nos trae una caja. Así, un paquete. Abro la caja. Había una caja. Abro la caja. Había un paquete con bolsa. Abro la bolsa. ¡Tutututututututu! Hasta que al final cojo una caja así. Pequeñaja. Y digo, ¿qué es esto? Abro una batería 1S Gaoneng. Y le digo yo a estos... ¿Quién c***o es amando esta m***a, tío? ¡Es la batería de este dron, tío! ¡Que nos venía aparte! Bueno, va. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ya estoy viendo que es un dron muy, muy, muy pequeño, ¿eh? Fíjate. Mucho. Muy pequeño, ¿eh? ¿Qué es esto, Manel? ¿Qué es esto, Manel? O sea, estamos viendo la... Es muy bonito, ¿eh? Es un tiburón, tío. Si te fijas, es un tiburoncito. ¡Ah! Con la colita. Con la colita de tiburón. ¿Sabes lo que tiene pinta de ser esto? Un... Es como un tiny group, al final. Es un tiny group, pero sin ductos. Sin ductos. Tenemos aquí una de esto para la batería. ¿Vale? El foam. Mola el packaging porque tiene así como una especie de tupper. Que puedes guardar el dron. Por aquí tenemos una tarjetita que pone... Flysafe, no sé qué. ¡Pum! Propeller Direction. ¿Vale? Nos dice que las propellers van al revés un poco de lo de siempre. ¿Vale? Nos trae el manual aquí en un QR. Por aquí tenemos una bolsita con... Hélices. Ocho hélices. ¿Vale? De la marca Genfant. Bipada. Bipada, correcto. 1.5. ¿Vale? 40 milímetros. Y poco más, tío. Qué pequeñajo, ¿eh? O sea, tenemos al final un droncito con motores. Los motores son muy bonitos, ¿eh? Hazme un primer plano aquí de los motores. A ver, sube el dron que tendrá más luz. Aquí, aquí es la buena. Fíjate qué bonitos, tío. Con sus... Con el plateado y el rojo. Buenos acabados, ¿eh? Sí. Muy guapo, tío. La cámara es muy, muy, muy pequeña. Fíjate la lente de la cámara. Para que nos hagamos una idea, vamos a compararlo con un Tiny de toda la vida. Porque es que creo que es más pequeño que un Tiny, tío. Meteor LRS. Es enorme. Si le quitas los ductos... Pues quedaría más o menos, ¿eh? Sí. Igual el Meteor es un poco más pequeño en cuanto a distancia de eje de motor, ¿eh? Pero la cámara, por ejemplo, es más grande. Fíjate. Y a este porque le han querido hacer la forma esta, ¿eh? Claro, pero... ¿Tú ves la cámara? Mira una cámara y mira la otra. Es enana, es enana. Es enana. Y seguramente tenga más resolución. O sea, más calidad. A mí me inspira que se va a ver fatal, ¿eh? No lo sé. A mí no. Me inspira que se va a ver mejor. Pues es una F4 con variadores de 5 amperios, tiqui tiqui, vale, pues bien. Los Meteors normalmente tienen un mini cargador que va por USB, tiqui tiqui con las salidas. Este no. Si te fijas. De hecho no ha traído ni lipo. Mira el conector, ¿vale? Sí. ¿Ves esta lipo? ¿Ves que tiene un conector especial? Sí, pero encaja, ¿no? Esta encaja. Pero la pregunta es... Encajará. No encaja aquí una de beta FPV, no encaja porque tiene el surco ese. No, no encaja. Eso es un problema. Pero esta sí que encaja aquí. Esta sí. Esta sí que encaja en principio, a ver. Sí. A ver. Qué ruidito. Uy, pero nada de ruido, ¿eh? Mira. Escucha. Mira esto. Súper poco. Compráralo con el Meteor. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Culo! Vamos a ver qué nos dice Banggood de este espécimen de producto. Baby Shark, a ver. Ups, no podemos encontrar. A ver, Baby Shark. Dry Shark. Toothpick. Para indoor o outdoor. ¿Vale? Es para los dos. Es Toothpick. Es Toothpick. Va con VTX 5.8, va con LRS, Betaflight OSD. Usa una Cadix cámara. El transmisión de vídeo es de 200 milivatios. ¿Vale? Toothpick dice que tiene mucha potencia y que es muy liviano, que no hace ruido. Que tiene solo 70 decibelios de ruido. El plug, el conector es el A30. Ni XT60 ni XT30, no. A30. Sí. Y se quedan tan panchos. Sí, sí, sí. Vale, pues ya está. Ya tenemos un poco la info del dron. Vamos a ver si bindea, porque esta emisora es 2.0. Creo que no tenemos ninguna emisora con 3.0, ¿eh? Si todo va como debería, no debería bindear. Ulo, ulo, ulo. Estoy flipando. Va por SPI. Mira, SPI Receiver, pues que ya nos deja coger el proveedor Express RS, cuando siempre era CRSF. Es totalmente cierto. Ya no va por Crossfire, va por LRS. Pero yo creo que esto debe ser por alguna cosa de brujería, ¿no? O sea, debe ser por el tema de que quizás es la 4.4 o que es un SPI-RS. A ver, si yo pongo aquí, esto no quiero liarla, a ver si ahora la voy a desvincular. Si yo pongo serie, ¿ves? En serie no existe todavía. Es en SPI. A ver, en SPI sí. ¡Míralo! ¡Ojo! Vale, en Banggood está el Drash Shark por 128 euros, ¿vale? 128 euros el droncito, que te viene ya con el RS y toda la pesca. ¿Qué opinas? Bueno, es un precio... Estándar. Estándar, ¿no? Lo que es, sí. Lo que lo veo un poco caro, pero todo está caro ahora. No lo hemos pesado aún, ¿eh? Tú, 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 que estás haciendo cosas nuevas. Vale. Aprovecho este momento de parón para decir, entonces, ¿vale? El dron viene sin batería, ¿vale? Te lo dice aquí en la descripción de Banggood. Batería recomendada, una 1S550. Enchufe de batería de alto voltaje, el A30. Ojo, ¿eh? Porque una de BetaFPV no servirá. Alto voltaje. Dice, no incluido. Y se pueden comprar estas baterías, ¿vale? 32 euros, 6 baterías Gaoneng, ¿vale? Que no saldrá. ¡Poco caro! Sí, la verdad es que sí. ¿A cuánto nos saldría cada batería? A 5 pavetes. Los tendremos que hacer con un cargador de BetaFPV del BT, del conector BT2.0 o del conector A30. Si queréis cargar estas lipos, tendréis que haceros con un cargador de BetaFPV. Un cargador de estos pequeñajos que son como los que tendrá de BetaFPV. Este es el grande, por ejemplo. Meteor Series 109. Este es el 75, que vendría a ser más o menos eso. Solo que este es un frame de plástico y toda la pesca. Más o menos tendrían un precio parecido. Solo que el Meteor te viene con cargador, batería y herramientas. Este te viene con... Hélices. Hélices. Es más completo el Meteor y es más barato. Este promete ser un toothpick de volar en interior. Vamos a ver cuánto va de peso. Tiene pinta de pesar algo más. Drone solo. El drone pesa 27 gramos. Con lipo, 41 gramos. Es muy poco, eh. Es la mitad del pago pico. Ahora, acaba de conectar. Acaba de conectar. Eh, ¿escuchas el ruido? Se escucha más el ruido del módulo que los motores. No hay ruido, Manel. No hay ruido, tío. Son muy duras, eh. Vale. Mejor, mejor. A ver, armo. No me des. No me des, por favor, eh. No hace ruido, eh. Es un mosquitillo, Manel. Es un mosquitillo. Es un mosquitillo. ¿Tú has escuchado eso? No hace ruido. Mira, 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 mira. No se escucha, eh. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, Drashar, que no lo ha pasado, ¿no? Tengo un muy definido. Batería 3,6. A ver, armo. Va muy bien, Manel. Guau, tiene. Se ve finito, tío. Tiene inercias, eh. Tú, se me están acabando la batería de las gafas, eh. Cerdita, ¿no? Con el rato. Se me están acabando la batería de las gafas. Va bien, eh. Va muy finito. Es muy manejable. No suena. No suena nada. Y tiene punch. Se ha ido a puntita. A puntita, pipí, pipí, pipí. Y se le ve una inercia que no tiene un Meteor. Yo... Tiene más fuerza, tú dirías. Yo creo, no sé, algo me dice que sí. Igual es sí. De hecho, las helices no son tan pequeñas como las de un Meteor, eh, yo creo. No, son algo más grandes. Sí. Son algo más grandes, si comparas. Son como las del Zetus X. Yo creo que este igual debe ser de una pulgada y esta es una coma cinco, una coma seis. Zetus X, las helices de esto. Pues si te parece, vamos al parque a probarlo. Explícale a la gente esto de la caja. Baby Shark. Pues mira, le hemos tenido que quitar las helices. No entra con helices. Pero... Es una tremenda F. Le quitamos las helices, pusimos la batería aquí. También le desmonte el soporte de batería. ¡Uf! Porque si no... Tampoco cabía. Tampoco cabía a tope. Venga, vuela ya. Venga, vamos. Es absolutamente minúsculo. Es que... No, no tiene sentido este drone, tío. Es ridículamente minúsculo. Me da miedo incluso, ¿eh? Cargármelo. Dame, no. Pues venga, a volarlo. No. Ah, no. Ahora queda esto. El soporte. Acto al fondo. Venga. Venga. Todo tuyo. Conectamos esto... Qué bonito. La cámara se ve muy bien, pero un poco oscurita, ¿eh? También es verdad que las nubes de hoy tampoco ayudan mucho. No acompañan buenas nubes hoy, ¿eh? Veo un poco oscurete. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver qué tal esto. Venga. Armamos. Vamos a ver qué tal el... El drag shark. ¡Oh! ¡Qué finito! ¡Dios! No hace nada de ruido, Manel. No, no, no. Vuela, qué guapo, tío. Va muy fino, ¿eh? Va muy fino, Manel. Qué suavecito, ¿no? Y tengo buen vídeo. Para la caquita que es... Tú, tú, tú. Lo he perdido de vista. Sí, sí, sí. Estoy lejos. O sea, no estoy lejos, pero para lo que es este dron... Guau, qué fino va, tío. Mira, 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 mira. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Uf! Guau, qué guapo, tío. Es que... Es como volar algo que no existe. Es como volar un fantasma, tío. No, no, no. No escucho nada. Es muy suave. ¿Has hecho rol? Sí. Ni lo he visto. No lo has visto. Lo he oído. Guau, qué loco. Mira, 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 mira. Flipa cedas. ¡Oh! Guau, Manel es muy random, tío. Es muy guapo, ¿eh? No consigo ver si está en cámara o no. Es muy divertido, tío. ¿Por qué es minúsculo? Es minúsculo, pero las inercias y movimientos son de dron grande. Guau, qué chulo, tío. A ver, intenta recuperar desde arriba a ver cómo recupera. Qué chulo, ¿eh, Manel? Daibito y recupera. Es muy liviano, ¿eh? ¡Hullo! Muy bien, tío. ¡Hullo! Recupera. Se ha ido... Has hecho un ángulo de 90 grados. No sé cuándo has caído. Sí. O sea, bueno, se ha visto así desde fuera. Es muy personal, Ema, ¿eh? ¿A cuánto estás de batería? Ahora mismo a 367. Uf, chupa, ¿eh? Sí, claro que chupa, tío. Guau, qué chulo, ¿eh? Y voy bien de vídeo. Estás en el pádel y no se oye nada. Ya, 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 ya. Es muy raro, tío. Es muy raro. Es que no estoy escuchando... No estoy escuchando nada en ningún momento, tío. Por aquí pierdo un poco ya el vídeo. Sí, ahí he perdido un poco de vídeo, ¿eh? Pero estoy a 25, ¿eh, Manet? Sí, sí. Lo tengo a 25. Pero bueno, para ir a 25 está muy bien, tío. Ahora estamos volando completamente legales. Totalmente. Bueno. Bueno. Muy divertido, ¿eh? Muy chulo, tío. Espérate. Es que es lo que te digo, o sea, se comporta full, se comporta full como un dron grande. Voy a hacerte un roll aquí. Venga. ¡Uy! ¡Qué me doy en la cabeza! ¡Qué te da! ¡Qué me doy en la cabeza! ¡Ay, Dios! En verdad te da esto y te duele, ¿eh? Ya, ya, ya. Este te podría doler, ¿eh? A ver, haz un roll aquí. Uf, se me ha ido un poco, ¿eh? ¡Qué nervio, eh! Batería a 3.5, ¿eh? Llegamos ahora mismo casi los 4 minutos de vuelo. No está mal para ser la mini batería que es, ¿eh? Vuelvo, ¿eh? Sí, sí. Y recupera. ¡Uy! Recupera muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Batería 3.40, 3.41. Lo voy a ir bajando ya, pero muy bien, tío. O sea, 4 minutitos con esa mini batería. 4 minutitos con esa mini batería. Aterriza. ¡Uf, qué buena aterrización! Muy bien, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido el trastito este, tío! Tendremos que pedir otro para hacer batallas. Exacto, o sea, mola porque se comporta como... Tiene inercias, digamos, de drone grande, pero ya has visto el sonido. ¿Tes escuchado el sonido, lo que hacía? No, la verdad es que no lo he escuchado. O sea, ¿no se escuchaba? No. Te lo llevamos de aquí y ya no sonaba. O sea, no suena ni aquí, tío. De hecho, en esa farola, me he fijado. En esta de aquí, ya no se escuchaba nada. ¡Guau, tío! Y desde aquí, ¿eh? Es nada, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Pues nada, hasta aquí la review. Yo no sé si tienes algo que objetar o no que decir. Sí, la única pega que le he encontrado es que va con geoganks de estas. Claro, pero eso es para nosotros. Yo creo que esto de lo suyo es comprarte el bicho y te compras el pack de baterías. También recordad que no viene con cargador y necesitas un cargador de beta-FPV. Así que eso es un poco random. Pero la cámara, para ser tan pequeña, se veía muy bien. Una muy buena imagen. La cámara, minúscula, súper pequeña, motores muy pequeños. ¿Tamaño dedo? Recuperación perfecta, no sé. Muy bien, tío. Contento. Muy bien. Divertido. Todo todito. Pues chicos, hasta aquí este coffee, sin coffee. Hemos visto, no hemos dicho que son las 8 de la mañana. Estamos aquí grabando un videito. Y nada, que nos vemos pues de semana que viene. Ahora, chao. Chau.